¡Oh! ¡Mira lo que hay ahí! ¿Dónde coño está todo, amor? No, no sé, amor, pero me estoy asustando el pecho. ¡Vámonos, porfa! Vámonos, vámonos para el castillo, pero... ¡No, vamos a casa, no el castillo! Efectivamente, cinco youtubers hemos decidido emprender el viaje y mudarnos a un castillo en mitad de una isla. Para llegar a esta isla no podemos ni llegar por tierra, sino que hay que llegar en barca. Y lo único que tenemos claro es que en este castillo están empezando a pasar cosas muy raras. ¿Qué tal, chavales? Buenos días, ¿cómo estáis? Estoy grabando esto, pues seguramente, en nuestro último día en este castillo. Básicamente, ya supongo que habréis visto todo lo que ha ido pasando estos días. Justo hoy es la mañana siguiente de la noche en la que hemos quemado la ouija en el vídeo de Logan. También nos encontramos a Ángela con la ouija en mitad del bosque, sonámbula, descalza, que no entendíamos ninguno de cómo había llegado hasta allí. Y ya para rematar la situación, pues justo en el mismo sitio donde encontramos a Ángela con la ouija, pues nos encontramos una especie de cementerio con fotos de niños y fotos de una pareja, un matrimonio, y como flores y una Virgen María con la cabeza parida, o sea, no tenía mucho sentido eso que habíamos encontrado ahí. Y además había una pala y la arena estaba como súper seca, como si hubiesen acabado de hacer ese hoyo, no lo sé, muy, muy, muy turbio. Todo la verdad. Y hoy pues ya estamos en la mañana siguiente y ya, bueno, también sabéis que ayer para rematar nos íbamos a ir de la isla, pero finalmente pues no pudimos irnos porque la barca pues básicamente no estaba, no pudimos salir de la isla, nos quedamos encerrados aquí. Y ya, bueno, hemos hablado con el dueño y todo y pues gracias a Dios pues ya sí que podemos salir y ya sí que volvemos a tener barca, pero la verdad que ha sido una noche horrible, horrible, horrible. Hemos tenido que dormir en el salón todos juntos porque nos daba muchísimo miedo y la verdad que pues lo estamos pasando todos bastante, creo que bastante. Total, así que ahora que es por la mañana quiero aprovechar y voy a ir a darme una vuelta por la isla con Iris. Quiero pasarme por el cementerio porque realmente solo lo hemos visto de noche y no lo hemos visto de día. Quiero pasarme y verlo, quiero pasarme también una última vez por la casa prohibida para ver si algo ha cambiado. No sé, me quiero dar un par de vueltas por el castillo y quiero ver si este tema ya se ha podido zanjar o si realmente todavía hay algún activo en este castillo o si todavía queda algo, no sé ya si decir maligno, no sé qué decir porque es que ya en más de un vídeo muchos me habéis dicho que se ven como sombras blancas en el bosque, que se ve como una monja, que se ve como una figura, no lo sé. O sea, me habéis dicho tantas cosas que pues estamos todos bastante confundidos, así que nada, vamos a salir y vamos a ver cómo está la cosa. De hecho ya se están yendo las primeras personas del castillo, entre ellas Salvador, que tiene que salir ya. Bro, ¿qué opinas de lo que ha pasado estos días en el castillo? Bueno, ¿qué opinas de lo que pasó anoche? Dije que le íbamos a intentar buscar explicación, bro, he estado toda la noche intentando darle una explicación racional, lógica, efectivamente, nada tiene sentido y por eso voy a ir cogiendo lo que viene siendo la puerta. Bueno, todos nos vamos ahí, pero al final yo me voy a ir primero. Sí, él se va antes que los demás, pero ya tiene la maleta y demás. También tenemos por aquí a Plex, haciendo la maletuki. ¿Tú qué opinas, bro, de lo que pasó anoche, tío? Bro, yo es que no suelo creer mucho en estas cosas, pero ante la duda yo me voy, tío, no quiero saber nada, que luego pasa lo típico de las películas y me muero. Ya, yo me voy. Es que la verdad que es así, bro, así que nada, ya estamos recogiendo todo, ya estamos todos preparados. En teoría, pues, nos íbamos a ir mañana, lo que pasa, pues, que debido a todas las cosas que están pasando y a todo lo que ha ocurrido, pues, lo más seguro es que, pues, algunos nos vayamos hoy porque estamos muy rayados. Amor, ¿estás ready? Sí, tengo ya ganas de irme de aquí. Vamos a ir para el cementerio que está por allí. Vamos a ver cómo está el cementerio por la mañana, vamos a ver si todo lo que vimos anoche era tal y como lo vimos y nada, vamos a hacer, como os he dicho, la última vuelta por el castillo. Vamos a pasar también por la casa prohibida. Lógicamente ya todo esto lo voy a grabar de día porque ya ni loco, ni loco me me ocurre ponerme a grabar de noche. Así que nada, ahora en cuanto lleguemos al cementerio vamos a ver cómo está la cosa. Vale, pues ya estamos en la playa donde estaba el cementerio. Amor, baja. Venga, vamos a la mano. Vale, el cementerio se supone que estaba por allí. Estaba como en esta playa. Es diferente por el día y por la noche. Ya, se ve súper, súper diferente. Y no da el mal rollo que daba ayer por la noche. Por aquí, amor. No me lo puedo creer, tío. Era ahí, amor. No me lo puedo puto creer, tío. No, no lo puedo creer. Esto no puede ser real. Aquí estaba anoche el cementerio. Y la pala no estaba ahí antes, eh. La pala antes estaba allí, pero aquí estaba anoche el cementerio. Os lo juro que aquí, era aquí. Sí, mirad, están los agujeros y las marcas. ¿Cómo coño no va a estar el cementerio? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué cojones? Mira lo que hay ahí. No lo toques, no lo toques. Pero es solo el cuerpo o la cabeza, también. No lo toques, amor. No lo toques, por Dios. No lo puedo creer, pero sí. Mira, mira, si hay flores todavía hay que ir de estos. Claro que esto es el cementerio. Pero ¿dónde coño está todo? ¿Dónde coño está todo, amor? No lo sé, amor, pero me estoy asustando y me quiero ir ya. Pero os lo juro por lo que más queráis, chavales. Os lo prometo que aquí estaba ya el cementerio y nosotros no hemos tocado nada. Pero, pero, ¿qué cojones, amor? ¿Pero dónde coño está el cementerio? No lo sé, amor, pero me estoy asustando, pichá. Vámonos, porfa. Vámonos, vámonos para el castillo, pero, pero... No, amor, nos vamos a casa, no al castillo. Que sí, que nos vamos a ir a casa ya, amor. Pero, ¿dónde? Pero es que no tiene sentido que no esté el cementerio. Si estaba ahí anoche. Claro que no tiene sentido, pero nada de lo que pasa es que no tiene sentido, amor. Nada. No sé, chavales. Yo, yo es que ya no sé ni qué pensar. Qué puta rayada llevo encima, tío. Es que no tiene sentido. Vale, vamos a ir a la casa prohibida. Rápido, a ver si sigue el crucifijo ahí. Hay que hacerlo 100%, amor. ¿Qué cojones? Porque es que puto sentido tiene que el cementerio apareció anoche y ahora no está por la mañana. Y quizás si esto estaba así por hecho por algo. No sé, tío. No tiene sentido, tío. Nada. No tiene nada de sentido, amor. Ven, acompáñame. Vamos a ver la caseta, tío. Me cago en la puta, tío. Chavales. No sé, tío. No sé. Esto no tiene sentido. Pero bueno, ya lo único que me alegra es que es el puto último día y que ya nos vamos de aquí. Porque es que yo no aguanto un puto minuto más aquí, tío. Os lo digo de verdad. No aguanto un puto minuto más aquí. Así que vamos a ir a la caseta y ahora vemos qué pasa. Vale, estamos aquí en la caseta y vamos a ver si está todo como lo dejamos. Me he encontrado aquí. O si no hay nada. No me lo creamos. Amor. No está el crucifijo tampoco. Tampoco está el puto crucifijo. Es como si todas las cosas malas que hemos visto estuviesen desapareciendo. Todo lo malo está desapareciendo. No tiene sentido ninguno, pero ¿dónde? No, no, no me lo creo. No puede ser que el crucifijo no esté, amor. Porque si anoche estaba. Es imposible que el crucifijo no esté. Amor, aquí está pasando cosas muy buenas. Vámonos, bebé. Vámonos, sal. Sal, mi amor. Vámonos. Vamos para el castillo. Vámonos ya. Chavales, no sé qué coño está pasando. Ha desaparecido absolutamente todo. No está el crucifijo. No está el cementerio. Lo único que queda era la cabeza de la Virgen allí. O sea, no entiendo qué cojones está pasando. No entiendo absolutamente nada. Muchos de vosotros me pusisteis en los comentarios que cuando rompimos el crucifijo como que pudimos romper algún tipo de maldición o hacer algún tipo de cosa. ¿Y qué sentido tiene que desaparezca todo de repente? Es que no lo sé, no lo sé. No tiene sentido. Pero eso, muchos me lo dijiste lo de que a lo mejor habíamos roto una maldición. Y muchos nos dijisteis que tuviéramos que enterrar el Cristo. Muchos nos dijisteis que lo teníamos que quemar. Yo personalmente ya no se puede ni quemar ni se puede enterrar porque directamente no está. Así que directamente vamos a ir a avisar a los que quedan en el castillo. Porque Salva de hecho ya se ha ido, ya no están en el castillo. Solo quedamos algunos. Y voy a avisar para decirles que tenemos que irnos de aquí cagándole. Chavales, ha pasado algo muy tocho, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Vengo del cementerio y de la casa. ¿Tú solo? Sí, con iris. El cementerio ha desaparecido por completo. No queda nada, ni el rastro del cementerio. Lo único que queda es la cabeza de la Virgen y una flor. No queda nada más allí. Está totalmente vacío y la pala. Ni de coña. No están ni las fotos ni las flores. Te lo juro por mi vida, Rubi. No están ni las fotos, no está absolutamente nada. Y ellos también a la casa a ver si estaba el crucifijo. ¿No le ha tocado nadie de la casa ni nada? Tampoco está el crucifijo de la casa. Pero que no está el crucifijo. No. Es como si todo lo malo que nos ha pasado aquí hubiese desaparecido. Sí, no sé, bro. No tiene sentido ninguno, bro. ¿Qué hacemos, tío? No sé, yo te lo juro que no he salido de aquí en todo el día. Chavales, yo os lo digo. Haced las maletas. Yo, Iris y yo. Salva ya salió. ¿Está ya la barca? Sí, ya tenemos la barca. Iris y yo nos vamos a ir hoy. Salva ha sacado de ir. Yo me he despertado y te lo juro que me he empezado a hacer la maleta. Y yo diría de irnos porque esto está muy mal, ¿eh? Esto está fatal, así que nos vamos a tener que ir. ¿Sai dónde está Plex? Plex, no hace rato está aquí. Pues voy a avisarle, bro. Voy a avisar a Plex. Vale. Voy a hacerme la maleta, tú. Poneros a hacer las maletas ya, chavales. Y nada, recogemos y nos piramos porque no podemos seguir más tiempo aquí. Así que nada, voy a avisar a todos los demás que faltan. Y yo creo que hoy sí que sí nos vamos a ir de este castillo cagando leche. Plex, bro. A ti no te lo he dicho, pero vengo del cementerio. ¿Qué pasa? Y ha desaparecido el cementerio, bro. No hay nada. No desaparece el cementerio, bro. Acabamos de iris y yo, bro, y lo único que queda es la pala. Imposible. Y la cabeza de la virgen. Imposible. 100%, bro, no hay nada. Ve si quieres y lo ves. Y además hemos ido también a la casa prohibida y tampoco está el crucifijo. No hay nada, bro. Es como que las cosas están desapareciendo. El cementerio solo quedan los agujeros y dos tonterías y un trozo de flor. Pero todo lo que había ayer, las fotos, las lápidas. A ver, ha hecho viento por la noche. No, bro. He mirado la zona y es como que ahora se la han llevado, bro. ¿Y por qué dejaría encima solo la cabeza de la virgen, bro? ¿Lo ha podido coger a Ángela? No, bro. Le he preguntado todo y nadie la ha cogido, bro. Pero Ángela era la que estaba rara que miraba en el mirador hacia el cementerio. A lo mejor la ha pillado ella, pero no tengo ni idea, bro. Yo le preguntaría a Ángela. ¿La has preguntado? No. Pregúntale. Le voy a preguntar a Ángela, bro, pero lo que no tiene sentido es que en la casa prohibida tampoco esté el crucifijo. Y encima, en el cementerio solo quedaba la cabeza de la virgen. Todo lo demás fuera las flores, las lápidas, las fotos, todo. A ver, que dejen la cabeza de la virgen igual es ya un poco troleo, ¿vale? No sé, bro. Yo la verdad que estoy empezando a rayarme un poco, pero bueno. Vamos a ir a hablar con Wilder y Ángela y a ver qué nos cuentan. Vale, ya están aquí Logan y Wilder. Chavales, os tengo que dar una noticia cuanto menos rara. ¿Qué pasa, bro? A ver. Tengo de estar haciendo un tour por la isla con Iris para ver cómo están las cosas y demás. Hemos ido al cementerio y en el cementerio no hay nada, 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 nada. Está vacío, lo único que quedan son como los agujeros en el suelo y la cabeza de la virgen. Las lápidas, las fotos, las flores, todo desaparecido. ¿Tú crees que podías subir la marea y llevárselo? No lo sé, bro. Yo he estado mirando por la isla y demás. Y lo más importante, el crucifijo no está tampoco. En la casa prohibida. ¿En la casa prohibida? No está. A lo mejor la ha pillado alguien. No, bro. Estábamos nosotros aquí, hemos visitado toda la isla y le he preguntado a todo el mundo. ¿Y no puede ser que alguien la haya pillado en plan para hacernos una broma o lo que sea? No, no creo, bro. Yo me he despertado, nada más me he despertado, me he ido a verlo todo, bro, y es que es imposible que a ninguno le haya dado tiempo a hacer la broma, bro. A ver, lo de las tomas puede ser que se la haya llevado el mar, pero en el crucifijo. No estaba ni mojado ni nada. Wilder, no se la ha podido llevar el mar porque están los agujeros y todo, está todo tal que estaba. Solo quedaba la cabeza de la virgen. Es lo único que han dejado allí, la cabeza de la virgen. No queda nada más. Chavales, yo la verdad que no sé muy bien ya lo que hacer. O sea, estoy totalmente en shock. No sé, hay que irse de aquí. Sí, tenemos que irnos de aquí. Así que yo creo que ya es hora de irnos de este castillo y no esperar ni un minuto más. Sud, no nos podemos ir todavía. ¿Por qué, bro? He conseguido un aparato que detecta psicofonías y tenemos que probarlo antes de irnos. No me lo puedo creer.